Música Bueno amigos, nuevamente estamos aquí trabajando el tema del Plan de Ordenamiento Territorial desde el Centro Comunitario Simón Bolívar Osservitar Hoy nos acompañan también los ediles de la Junta Administradora Local Julio Mario Martínez del Partido Pueblo Democrático La doctora María Victoria Giannini, Partido Cambio Radical Igual que a Juan David, que es del Partido Liberal Y Horacio Estrada, del Partido Cambio Radical Les damos la bienvenida al canal La Meca y a Nuestra Salud, Nuestro Derecho Televisión Bueno, ustedes que han sido partícipes en todo este ejercicio y han motivado a la comunidad ¿Cómo ven el Plan de Ordenamiento Territorial que se viene adelantando en la localidad de Usaquén Y para Bogotá, ¿cuál es la visión que se tiene para este nuevo futuro? Empezamos aquí por la derecha o empezamos con la mujer Doctora María Victoria Este momento importante del Plan de Ordenamiento Territorial es planear ¿Qué queremos? ¿Qué nos está afectando? ¿Qué cosas queremos que cambien? Pero se necesita la participación ciudadana Es muy importante que la gente ven nunca y cuente qué inquietudes tiene En los temas ambientales, en los temas de infraestructura En muchísimas cosas porque es que este es el futuro a 12 años Y este plan se plantea para 12 años a corto, mediano y largo plazo Corto, 4 años, luego 8 años, 12 años Pero hay que ir planificando para él también Convejiendo cosas de las que nos han venido afectando Lo que queremos hacer y que la gente participe Y pueda después hacer un seguimiento Estamos dando continuidad a este Plan de Ordenamiento Y cuál ha sido el ejercicio ya como responsabilidad de la Junta Administradora Local Doctor Julio María Nosotros hemos venido tratando de impulsar un poco el conocimiento Y la importancia de lo que significa el Plan de Ordenamiento Territorial Que las personas se sensibilicen Porque todos se preocupan por el Plan de Desarrollo Pero este es un plan que va para construirse para 12 años Entonces en estos objetivos estratégicos Que se quieren recoger para que la Administración nos plantee Pues me parece importante generar conciencia De que está en el marco de los derechos De los marcos de los derechos a vivir inclusivamente No vivir unos sectores en periferias Otros sectores en los centros Sino que realmente construyamos una verdadera ciudad democrática Con espacio público suficiente Pero para el disfrute de todos y todas Pero en una situación bastante democrática En temas de, creo yo, una ciudad compacta Que no sea depredadora Eso es importante manejar los temas de la densificación Y pues por supuesto todo el tema de la estructura De la estructura ecológica principal Y las tensiones que se van a generar Entre el ambiente Y las necesidades de expansión de ciudad Me parece que los ciudadanos debemos pronunciarlos Y finalmente el tema de movilidad Yo creo que calidad de vida Es una ciudad que se mueve Es una ciudad que ofrece una posibilidad De que no gastemos tanto tiempo en movilidad Y pues obviamente se van a necesitar las intervenciones de fondo Y finalmente que la administración respete La voz ciudadana Que sea lo que esté plasmado en esos espacios de participación Lo que realmente se refleje Y pues sabemos que va a haber muchas tensiones En el Consejo de Bogotá se verá Si se logran los acuerdos O finalmente como en el año 2000 No se logra ni tendrá que ser expedido Por decreto este plan de ordenamiento Esperaremos En este nuevo ordenamiento Que se le tirara a la ciudad y a la localidad ¿Qué interés tiene la juventud para participar Y tener una mejor visión? Mire, yo creo que el plan de ordenamiento De esta ventura Va a materializar Lo que queremos de esta ciudad en el futuro Yo creo que es muy importante tener tres variables Por un lado está una ciudad donde se materializa la igualdad Un bus, como ha dicho el alcalde en reiteradas ocasiones Un bus con 40 pasajeros Tiene 40 veces más derechos que un carro con una Y una bicicleta tiene el mismo derecho que un carro con una Y eso se tiene que ver traducido En todos estos espacios de participación Necesitamos ciclorrutas por toda la ciudad Necesitamos además sitios donde se puedan guardar las bicicletas Y que la bicicleta sea vista como una alternativa de transporte Para todos los ciudadanos Adicional a eso necesitamos Una ciudad donde el medio ambiente sea nuestro amigo Pero que conozcamos el medio ambiente Que no sea simplemente un medio ambiente lejano Que todos sepamos que existe Pero que no conozcamos ni sintamos Esa es otra gran apuesta Que este plan de ordenamiento territorial Tiene que materializar Y por último en materia de movilidad El transporte público debe ser la prioridad El carro debe ser simplemente una alternativa para fines de semana Y para movilizarse fuera de la ciudad Y en la ciudad desde el estrato 1 hasta el estrato 6 Tiene que movilizarse el transporte público Esa debe ser la apuesta del plan de ordenamiento territorial Bueno, presidente de la Junta de Ministro Ahora local Horacio Estrada ¿Cómo ha sido esa articulación con la alcaldesa De la localidad de Usaquén Para tratar estos temas del plan de ordenamiento territorial Y cómo va a ser ese trabajo desde el cambio radical? Bueno, nosotros creemos que el trabajo del día de hoy Es un trabajo de la Secretaría de Planeación Distrital Creemos que en el nuevo plan de desarrollo local Que ha sido aprobado por la Junta Administradora por unanimidad Hemos visto un componente social por parte de la alcaldía Y creemos que vamos a trabajar en eso Yo sí quiero dejar hoy en este escenario La posibilidad de que el alcalde Enrique Piñerosa tenga En cuenta lo que la comunidad hoy quiere Los cambios que quiere para la ciudad El nuevo ordenamiento de la ciudad Y que no sea solo llenar planillas Como muchos espacios de participación Sino que exista una verdadera incidencia Creemos que debemos dejarle a las futuras generaciones A nuestros hijos Las energías renovables Debe haber un espacio muy importante Para los cerros orientales Creemos que debemos buscar la felicidad Que ya nos ha planteado su plan de desarrollo Pero tiene que ser una realidad La felicidad, la igualdad se logra Buscando espacios similares Entre las subrecetas que están ubicadas En el sur de la localidad Y las subrecetas que están al norte Hoy queremos que haya igualdad Que haya buscar la felicidad para los niños Y que centros como este En el que hoy nos encontramos en este momento Existan también en otras partes de la localidad Estamos pidiendo al alcalde mayor Que existan los megacentros Que en campaña prometió a la comunidad Para que aquí tengamos Centros de alto rendimiento Apoyo a los nuevos talentos Y que desde la Junta Administradora local Podamos fortalecer Todos estos espacios importantes Para la cultura de la ciudad Bueno, les voy a comentar por palabras Cada uno me responde Qué piensan de esa palabra Dentro del plan de ordenamiento territorial En el caso del Edil Julio Política Dentro del plan de ordenamiento territorial Política De poder a la mujer Con el problema de palabras Empoderamiento ciudadano Mujeres Es toda la fuerza para administrar las cosas Medio ambiente Fundamental Y finalmente Seguridad Seguridad integral Listo Como hemos visto Este es el pensamiento De los Ediles Y el trabajo que se viene realizando En la localidad de Usaquén Comentemente con la Alcaldía De esa manera Es que Se viene trabajando Ya No solamente es este El primer ejercicio Ya se han realizado dos más Y continuará En el próximo ciclo El próximo 26 Si no estoy mal 26 26 ¿En qué ciclo va a estar La En la sede De la Facultad de Medicina De la Universidad de Usantes En la 116 Concérptima Al lado de la Fundación ¿Qué UPSETAS van a estar La UPSETAS En esta reunión? Cuatro UPSETAS Concérptima De Santa Várgara Y CENOS Como ven Este es el trabajo Que se viene realizando Para recoger Un diagnóstico Lo más Completo posible Para organizar Ese plan de ordenamiento Territorial Para un futuro Que los bubertadores Necesitamos Les informó para ustedes Alfonso Rico Rodríguez De la Meca Televisión Y Nuestro Derecho Televisión